Gracias señor Gaitán, por haber creado a Betty y darme el voto de confianza para que naciera la mexicana Leticia Padilla Solis, Angélica Vale Ana María Orozco interpretó a Betty en Yo soy Betty, la fea, y Angélica Vale fue Leti en La fea más bella, foto. RCN, Televisa Tal como te contamos, el pasado martes 29 de enero falleció Fernando Gaitán el creador y libretista de Yo soy Betty, la fea, una de las primeras telenovelas en empoderar a la mujer y romper con el estereotipo de belleza en la televisión. La novela dio vuelta al mundo y no solo tocó vidas en el público, sino que también le cambió la vida a muchas de las actrices que interpretaron a Betty, o Leti en la versión mexicana. Ellas, las mujeres que se pusieron o dejaron bigotes, y se animaron a abandonar sus vanidades, se despidieron de quien les dio la responsabilidad de ser esta mujer diferente, a través de las redes sociales. Ana María Orozco, la Betty original, quien hace años está radicada en Argentina donde triunfa en la televisión, escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram, Gracias por tanto querido Fer, gracias por regalarnos tu talento y genialidad. Tu sonrisa, siempre, Angélica Vale, quien hizo la Betty mexicana donde cambió nombre y título, la fea más bella y se llamaba Leticia. Eliefer Torres, la actriz que protagoniza a Betty en New York y que se estrena el próximo 6 de febrero en Telemundo, también se expresó a través de su Instastory, también Telemundo, quien como te contamos tiene a su cargo la nueva versión de Betty que estrena el 6 de febrero, se expresó así a través de su cuenta de Instagram. Fernando Gaitán murió a los 58 años de edad tras un infarto. Punto. El creador de éxitos como Yo Soy Betty, la fea y ecafe con aroma de mujer falleció en una clínica en Bogotá.